Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. En medio de la incertidumbre generada por el inesperado conflicto entre Milley y el presidente de España, el Banco Central de Argentina anunció una devaluación del peso del 18%, lo que hizo que el precio del dólar oficial se incrementara un 22%. La medida es duro golpe para un país que ya tiene una de las inflaciones más altas del mundo, que supera el 115% anual. Con el anuncio del Banco Central, que también llevó a la tasa de interés al 118%, la cotización del dólar oficial quedó en 350 en el mercado mayorista. La mayoría de los economistas lo atribuyen a la incertidumbre financiera que causó la sorpresiva elección de Milley, un candidato defensor del libre mercado, que ha dicho que si gana en las elecciones, dolarizará la economía y cerrará el Banco Central. Tras los problemas financieros y los problemas por el peso argentino, esto dijo la prensa en un reportaje. Escuchemos. Bolivianos afectados por la devaluación del peso argentino restringen la compra de la moneda extranjera en la frontera. El peso argentino se devalúa día a día. La crisis económica que vive Argentina llegó hasta la frontera con Villazón. Algunas de las casas de cambio en esta parte del país ya no quieren aceptar pesos argentinos. Y si lo hacen, es con un tipo de cambio especial. Se recibe de una manera muy poco el peso argentino. El peso argentino estaba, por decirle una situación de ayer, estaba el peso muy bajo. Por decirle, estaba 98 centavos. ¿Y hoy a cuánto amaneció? Hoy día ha amanecido más o menos, 1 o 10 más o menos, ha amanecido la venta, ¿no? Estamos en el puente internacional de Villazón. De un lado está Bolivia y del otro lado está Argentina. Hemos cambiado 110 bolivianos y nos han dado 10 mil pesos argentinos. En otra casa de cambio nos han querido vender a 114 bolivianos los 10 mil pesos. Esta es la situación que se vive en la frontera. Se ha cesado, se ha cesado por el motivo de que todo lo maneja el dólar. El dólar estaba muy bajo. El dólar estaba en 8 ya, por ejemplo, 8, 8. Hoy día ya parece que está en 7, 50 el dólar. Diferente cambios. Es diferente el dólar a peso boliviano o a peso argentino. Son varias cotizaciones. Según los dueños de las agencias de cambio, todos los días amanece con otro precio el peso argentino. A veces puede aumentar y otras, bajar su valor frente al peso boliviano. Por ese motivo, las casas de cambio compran hasta cierto monto de la moneda extranjera. En un recorrido anterior por la que acá, allá del lado argentino, evidenciamos que no hay casas de cambio, solo del lado boliviano. Aquí en Villazón se maneja el mercado de divisas, de este lado de la frontera. Viste que la situación está re complicada. Podés creer que nuestra moneda no vale nada. Ni en Bolivia lo quieren aceptar y todo en culpa es por mi ley. No podés imaginar la impotencia que tenemos los argentinos. La nafta ha subido. Mi ley debería pedir perdón al presidente mexicano. Y así, de alguna forma, poder aliviar el pesar argentino. Viste que en México su moneda vale mucho, nuestra moneda ni para reciclar. Argentina tiene hace décadas un problema recurrente de inflación alta, generado en parte por la tendencia de sus gobiernos de imprimir dinero para financiar su alto gasto público. Esto lleva, como ocurre ahora, a que el peso vaya perdiendo valor. Por ello, los argentinos utilizan el dólar como referencia de precios y como moneda de ahorro. También la industria nacional es fuertemente dependiente de insumos importados. Pero la creciente demanda de billetes verdes en un país que no los produce ha generado una y otra vez un problema que se conoce técnicamente como restricción externa. En criollo, los dólares no alcanza y eso genera una crisis. Para intentar contener la salida de divisas y preservar las reservas del Banco Central, las diversas administraciones que gobernaron durante las últimas dos décadas, tanto quichernistas como macristas, aplicaron restricciones sobre la compra de moneda extranjera, conocidas localmente como cepos. Estos controles de capital han generado un fenómeno muy particular. La convivencia de toda una serie distintas de cotizaciones de billetes estadounidenses que pueden llegar a variar en más del 100%. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.